Buenas tardes, nosotros les vamos a explicar sobre el consumo del agua de coca en los clientes de la economía. Los investigantes de grupo son Liliana Flores, mi persona, Liliana Anturías y Jonathan Gariel. En el índice tenemos en marco teórico, objetivos generales, objetivos específicos, los resultados de las encuestas, conclusiones y recomendaciones. En el marco teórico, los estudiantes de diversas carreras que ofrece la Universidad Autónoma de la Biblia en el modelo, principalmente en la facultad de la economía, se consume o se masca la hoja de coca para distraer el sueño y puede despedir en su estudio. La hoja de coca en nuestra universidad es consumida o bicheada desde muchos años atrás, posiblemente desde la educación de la universidad. En la actualidad se convirtió en una herramienta de estudio para los estudiantes, sin la cual no podrían obtener mejores resultados en sus estudios, en sus exámenes o en otros. Por lo cual es necesario garantizar su calidad para obtener buena salud de los estudiantes. Bueno, los objetivos generales es determinar el porcentaje de los estudiantes de economía realizando las encuestas y aplicando las encuestas a los estudiantes de la facultad de economía. También aplicando métodos de investigación web y saber el porcentaje de los estudiantes que consumen la hoja de coca. Objetivo específico es recaudar información sobre el tema. Bueno, nosotros realizamos investigación tanto en la página web como en internet, como también de estudiantes pasados. Realizar las encuestas. Hicimos 40 encuestas bajadas de 10 preguntas cada una. Preguntamos tanto al género femenino como masculino sobre qué opina de la coca, si es que la consume o no, si conoce los beneficios o los efectos secundarios de esta misma. Aplicar las encuestas a los estudiantes de economía. Bueno, las aplicamos, nos presionamos a la facultad de economía para realizar las encuestas. Luego organizamos los resultados de las encuestas realizando la tablación mediante gráfico para saber el porcentaje de cuántas personas consumen la hoja de coca. Les voy a explicar sobre los resultados de las encuestas. Como primera pregunta tenemos el género. Que el 50% fueron masculinos y otros 50% fueron femeninos y las personas que se les gustó. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de la hoja de coca? En el género masculino, el 56% de los hombres opinan que la hoja de coca es como un energizante que sirve para relajarse, para desprezarse, para utilizarlo, para rendir más en su trabajo o en su estudio. El 44% dice que es una planta medicinal la cual debería utilizarse de manera moderada. En el género femenino, el 80% de las mujeres dice que es una planta medicinal la cual no debería utilizarse mucho por lo que causa daño. Y el 20% que es una hoja que sirve para relajarse, para desprezarse. La siguiente pregunta es, ¿usted consume la hoja de coca? En el género femenino, el 12% dice que sí consume la hoja de coca y el 88% respondieron que no. En el género masculino, el 52% de los hombres respondieron que sí consume la hoja de coca y el 48% no. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma consume la hoja de coca? Dimos dos opciones, difusión o té o coqueo. En el género masculino, el 48% de los hombres consume infusión o té, el 28% no respondió y el 24% en el checo. En el género femenino, el 52% lo consume de forma de té o infusión, el 40% no lo respondió y el 8% de las mujeres utiliza la coca como fichero. Bueno, voy a continuar explicándoles acerca sobre la encuesta. Pregunta, ¿qué frecuencia consume usted la hoja de coca? Aquí vemos el porcentaje entre los hombres y las mujeres. Aquí podemos ver que el 40% no consume casi nunca. Aquí vemos el 12% que consume una vez por semana. Aquí vemos el 12% de los hombres que consume varias veces por semana. Aquí vemos el 4% de los hombres que consumen todos los días, y aquí el 32% que no consume coca. Bueno, acá por este lado de la escena, tenemos el 32% que consume casi nunca, o sea, no consume. El 4% que consume una vez por semana. El amarillo, como no hay amarillo, no consume todos los días, ¿sabes? Y el 64% que no consume absolutamente la hoja de coca. Preguntamos, ¿sabes cuáles son los beneficios que tiene la hoja de coca? En el lado de los hombres tenemos el 60% que dice que sí, que sabe cuáles son los beneficios que trae la hoja de coca, y el 40% que no sabe absolutamente. En el lado de los hombres tenemos el 60% que dice que cuáles son los beneficios que trae, y el 40% que dice que no sabe, y el 60% que no sabe qué daño trae. ¿Sabe cuáles son los daños que causa el consumo excesivo de la hoja de coca? Pues en el lado de los hombres tenemos el 36% que sabe cuáles son los daños que trae masticar la hoja de coca, y el 64% que no sabe qué daño trae. Por el lado de los hombres tenemos el 40% que dice saber que sí, qué daño trae, y el 60% que no sabe qué daño trae la hoja de coca. Pero está bien, ¿ustedes recomiendan el consumo de la hoja de coca? Por el lado de los hombres también hicimos la encuesta que dice que el 56% recomienda el consumo de la hoja, ya sea por, qué sé yo, estudios, para los malestares medicinales, etc. y el 44% que dice que no las recomiendan para nada. Por el lado de los hombres tenemos el 32% que dice que las recomiendan, y el 68% que absolutamente no las recomiendan. Bueno, yo voy a continuar a explicarles las conclusiones y las recomendaciones. Conclusiones. El tema de investigación del cual hemos hecho nosotros investigación como grupo, encuestas, alumnos de la Facultad de Agronomía, se ha determinado que gran parte de los alumnos consumen la hoja de coca por motivo de rendimiento en sus estudios, ya sea proyectos, investigaciones, exámenes, pero también se encontraba una gran cantidad de alumnos que consumen por costumbre o por adicción, porque sabemos que también la hoja de coca resulta ser un poco adictivo. Un porcentaje dice que lo consumen todos los días y otro que solo por motivo de estudio o de vez en cuando. Por medio de estas encuestas realizadas por nosotros, el mayor porcentaje que lo consumen son los hombres, pero hay también mujeres que pechean, pero no mucho. Algunos solo la consumen de forma de medicina, como ya les había comentado, es decir, para dolores, para ligar el dolor, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones podrían ser que si usted consume la hoja de coca, que no la haga de manera excesiva, ya que así como que tiene sus desventajas de ayudarnos en el cansancio, el soñuelo entre, etc., también no puede ser muy bueno para la salud, consumiéndola de la manera excesiva. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y haber prestado atención a esta investigación que hemos hecho nosotros como grupo. La verdad es que ha sido un poco cansadora, pero pudimos encantar varias informaciones. Esperamos que esta investigación sea de grata ayuda para ustedes, que puedan analizarla y comprenderla. Gracias.